En el municipio de Acámbaro, operadores de camiones de transporte urbano y suburbano exigen que se les cumpla la petición que entregaron al municipio desde el 2019 respecto al aumento de la tarifa en los pasajes, pero no han tenido respuesta. Por la mañana, suspendieron el servicio de transporte. Esto ocurrió desde las 8 horas, donde se reunieron 60 autobuses urbanos en la glorieta de San Isidro, en la salida de Morelia. Después de aproximadamente 3 horas de plantón en San Isidro, los choferes condujeron los autobuses hacia un recorrido por las calles Hidalgo, héroe de Nacozari, Aldama, Madero, Leandro Valle y nuevamente Hidalgo, donde bloquearon el paso de las esquinas ante el descontento de muchos, muchos automovilistas que quedaron atrapados en estacionamientos. Mientras tanto, el municipio y los concesionarios de la Unión de Premisionarios de Autotransporte a Acámbaro no han acordado reunirse para dialogar y negociar la problemática de las tarifas. El ayuntamiento pide que los inconformes acudan a Palacio y estos últimos demandan que sean las autoridades quienes vayan a sus oficinas. Trascendió que los dueños de los autobuses piden dos pesos de incremento, cuando en la última petición se pedía únicamente un peso al incremento del transporte público.